Es una institución encargada de la seguridad. Mantienen la ley y el orden en la comunidad. Solucionan todo tipo de problemas de convivencia entre las personas. Realizan requisas en caso de ser necesario. Promueven las relaciones pacíficas entre las personas de una comunidad. Apoyan a la comunidad en casos de seguridad. Imponen diferentes tipos de comparendos. Son los encargados de detener a los delincuentes. Evitan que los ciudadanos rompan las leyes. Y finalmente intervienen tanto en emergencias como en accidentes. Si este contenido te ha gustado, recuerda suscribirte y regalarme un like. Y quédate para seguir aprendiendo.